hola hola qué tal cómo están bienvenidos quiero mostrarles con mucha emoción este paquete que por fin me llegó de méxico este paquete bueno nació a raíz de que me gané un sorteo en un sorteo de un en vivo que estaba haciendo nuestra querida amiga tal y takumi del canal de tal y está pues me gané una colección en su en vivo pero luego acordamos ella y yo este que me enviará un poco más otras colecciones que ella me podría si me podía conseguir algunas otras colecciones de acrílicos y pues me las consiguió todo me las envió hace como dos meses y por fin llegó muchas gracias talita qué emoción ella ya ya le envié hasta el momento que yo estoy viendo estoy haciendo el vídeo perdón la emoción y ya le avisé que ya me llegó el paquete está un poco llegó un poquito sucio seguramente por todo el camino que tuvo que pasar el pobre todo el viaje y pues estoy intentando abrir y no lo puedo abrir vuelvo en un segundo y ahora sí logré abrirla que linda le pedí a ver si si este ella podía conseguir glitter o confeti neón y mira tan linda y ya los envolvió todos y hay algunos acrílicos que se han escapado es por todo el viaje guau miren si algunos acrílicos sean este como como que se han ido botando es cuestión de limpiar todo para saber exactamente estas son todas las colecciones estas son todas las colecciones ay que emoción esto que es ay calitas me envió este el recibo todo tan linda miren estas son con los precios y todo esta es una colección que se llama no sé cómo son las colecciones son de mc dice das model acá dice magic colors dice midnight dice silver colección dice alebrijes sirena dice rivera colección crucero dice guau unicornio y de esta creo que se ha ido botando fantasía fantasía hadas y también vinieron unos cristalitos ay talita muchas gracias amiga tan linda hasta los cristalitos los voy a guardar solo vinieron tres cuatro y tienen unos colores bonitos así que los voy a guardar y pues vuelvo un momentito para que veamos juntos este bien 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 y cuando ya lo haya limpiado porque estaba un poquito con polvo y aquí tengo todas ya todas todas ya están limpiecitas y pues miren estos hermosos glitters que me mandó talita y pues son bastantes y los colores están hermosísimos y también estas son todas las ya están limpiecitas todas las colecciones en total son nueve y ya estaré haciendo reseñas de cada de cada colección para ver qué tal son cómo se manejan si es que son compatibles con el monómero que yo uso y pues eso era todo quería mostrarles esta este paquetito y esta alegría que que me llegó desde México y pues agradecer nuevamente a Talita muchas gracias muchas gracias amiga por todas las molestias que te has tomado y pues muchas gracias a todos ustedes también por siempre acompañarme que Dios los bendiga bye bye sorry it's DJ chau 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 chau